Hola amigos de Entre Puntos, amigos entre las reformas que ha abordado el gobierno del presidente Abinader, es importante comprender en qué consiste la propuesta de reforma al código laboral depositada en el Senado, la que introduce cambios significativos que han sido demandados tanto por los trabajadores como por los empleadores. Hemos visto que después de 32 años de vigencia, estamos abocados a una modificación de este código de trabajo con el objetivo, se supone que es para modernizarlo y actualizarlo y armonizar las relaciones entre las partes. Bueno, pues para analizar estos aspectos, los más relevantes, nos acompaña hoy el abogado Carlos Felipe, especialista en materia laboral. Vamos a ver qué cambió en materia laboral, también me interesaría tocar este punto, qué cambió con la constitución del 2010, que establece que el país es un estado social y democrático de derecho y si debió haberse modificado antes este código laboral y por qué y cuáles son esos avances que se pretenden alcanzar con la reforma laboral. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Felipe en este programa Entre Puntos y bienvenido Carlos. Gracias Mónica, un placer, saludo a todos los televidentes, estamos aquí a la orden para ayudar con relación al entendimiento de esta reforma al código laboral. Bueno, Carlos, lo más importante es saber en qué beneficia, qué nos beneficia a los trabajadores este código laboral, ya que es algo que estaba en el tintero desde hace mucho tiempo y también en qué beneficia a los empresarios, porque definitivamente hay que saber que si se hace más fácil la contratación, es más fácil que consigamos un empleo. Entonces también hay que entender que tanto trabajadores como empleadores tienen que tener una relación, vamos a decir, suave, que todo esté escrito también, para que ninguno de los dos puntos pues rompa, vamos a decir, este contrato. ¿Qué es lo más, qué tú dirías que es lo más importante que cambia? Y también me gustaría que me aclararas esto de, a partir de la constitución, de la modificación del 2010, ¿en qué señala distinto en cuanto al acuerdo entre patronos y obreros? Excelente, realmente este código que estaba vigente del año 1992 se viene tratando de cambiar, de transformar desde el año 2013, pero siempre había un jabón en el sancocho, como diríamos, que sería la cesantía. En esta ocasión se dejó de lado la cesantía y se llevaron a cabo una reforma bastante importante. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos jurídicos, instituciones jurídicas, términos, que debían de actualizarse. Y lo principalmente que hace esta reforma laboral es actualizar el código. Por ejemplo, cambia términos como Ministerio Secretaría de Trabajo por Ministerio de Trabajo. Hacen algunos ajustes importantes, precisamente, para llevar ese ganar-ganar entre trabajadores y empresarios. Evidentemente que no fue fácil ceder de parte y parte. Yo entiendo que con la mediación, vamos a decir, del gobierno, en el diálogo tripartito, los dos cedieron en algunos puntos. Y para decirle de manera puntual, me dijo en un momento, ¿qué beneficia a los trabajadores? Miro algo significativo con relación a los trabajadores del hogar. Es decir, los trabajadores del hogar dicen que tienen derecho a trabajar ocho horas diarias, que limita a trabajar ocho horas diarias, cuarenta y cuatro horas semanales. Pero si vive en la misma casa, entonces la extiende a diez horas diarias. Siempre debe de tener un descanso ininterrumpido de doce horas. Y pone ciertas pautas e incluso condenaría al empleador de la casa, del hogar, si no le... a un pago de auxilio de cinco días de salario. Es decir... ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que si la dueña de la ama de casa del hogar, la empleadora, no le dice que usted se va el viernes, es decir, no la despide para el viernes, de lunes para el viernes, entonces... y le dice el mismo viernes, mire, ya hoy usted se va, entonces tiene que pagarle cinco días de salario. Es como un preaviso. Es un preaviso. Le puso un preaviso, precisamente. Pero este preaviso es solamente de cinco días. Evidentemente, para mí, eso sería como que para que se vaya con por lo menos cinco días de salario más ese trabajador del hogar, además de lo que le toca de vacaciones y de Navidad, que son las únicas situaciones que le tocarían. ¿Por qué? Porque usted no va a tener a una persona trabajando, haciéndole la comida cuando ya usted la despidió cinco días antes, sin saber qué vas a hacer. Yo creo que lo que más se aprecia en el mundo, en todos los campos, pero más todavía en la casa, en el hogar, es una buena trabajadora. Yo no creo que nadie despida a una persona sin hacer nada. O sea, que el que despide a un trabajador o trabajadora de la casa es porque algo hizo y entonces ya no se va a tener en la casa. Ese va a ser exactamente un salario. Algo significativo en ese mismo renglón es que al empleador de la casa del hogar, entonces le pone la misma carga que la empresa con relación a la maternidad. ¿Qué sucede actualmente? Si una trabajadora del hogar sale embarazada, pues se va a su casa y ese empleador, esos dueños del hogar no tienen que pagar nada. Sin embargo, con las reformas sí. Va a tener que seguir pagando su salario en los tres meses, las 14 semanas que esté en su casa. Entonces, es una reforma muy importante que, de hecho, se han pronunciado la asociación de amas de casa, etcétera, con relación a esa situación. Hay muchos cambios importantes. Por ejemplo, el reposo de cuando da la luz la esposa, el esposo tenía dos días de descanso. Ahora se subieron a cuatro días. O sea, en el caso de oficinas y de todo el empleador. Exactamente. El esposo va a tener cuatro días. Ahora cambiamos a los trabajadores de empresa para seguir viendo algunos cambios importantes. Otro cambio importante es que ya se le llama licencia de maternidad. En vez de licencia pre y postnatal, se le cambió a licencia de maternidad como actualizando los términos del código. También se suben las vacaciones un día más. ¿Para cualquier persona después de los tres años o desde el principio? Se suben desde el principio. 14 días, 15 días, realmente después de los tres años o desde el principio. Entiendo que después de los tres años. Que sube a 15 días. Que sube a 15 días después de los tres años. Y creo que después de cierta cantidad de años, bueno, siempre ha subido. Exactamente, exactamente. Son 18, son 15, pero 18 de disfrute. Es decir, que esos cuatro días lo que hacen es que se le pagan, se le dan en efectivo. No es que se van 18 días. Ah, no es que se van, sino que se le pagan los cuatro días. Se le pagan los cuatro días. Que es una gran ayuda. Es una gran ayuda. Sí. Otra cosa, que esto va en detrimento de los trabajadores y en favor de los empresarios. Por ejemplo, es que a partir de estas reformas, si se aprueba como está, no podrán utilizar el celular en la empresa. Ustedes saben que estas redes sociales quitan mucho la concentración. Sí. Entonces, ya los trabajadores por derecho, por establecido en el código, no pueden utilizar el celular en la empresa. Aunque muchas empresas ya lo tenían puesto en sus estatutos, en su manual de trabajo. Porque depende también en qué se trabaje. Pero una persona, por ejemplo, que trabaja en zona franca cosiendo, vamos a decir. Que anda todo el tiempo pegada a un celular o una persona que trabaja en un hotel, en acomodación, de arreglar camas y demás. No puede estar con un celular. Pero entonces, ¿cómo sería la amonestación? ¿Está previsto esto? Realmente sí. Cuando ya lo establece, si viola la ley, inmediatamente una amonestación. Y eso puede dar lugar a un despido justificado. Y entonces esto va a la Secretaría de Trabajo. Eso iría a la Secretaría de Trabajo. Y me imagino que se tienen que acumular varias amonestaciones. Realmente sí y no es necesario. Uno hace el expediente. Evidentemente, el empleador va a hacer el expediente para poder justificar un despido. No obstante, recordemos que las faltas vencen a los 15 días. Eso sigue igual. ¿Qué quiere decir que la... Cuando un trabajador comete una falta establecido en el artículo 88, por ejemplo, le habló mal al propietario e hizo algo que no fue probo, que no fue honesto. Pues si pasaron 15 días y usted advirtió eso y no tomó la medida de despedir por esa causa y dejó que pasen 15 días, pues prescribió. Pero yo creo que es injusto que por una sola falta se pueda despedir, porque se despide sin prestaciones. Así es. Por una sola falta. Pensaba que tenía que acumular tres faltas. Realmente no puede ser por una sola falta. Porque si viene un trabajador y roba... Ah, no, porque ya es una causa mayor. Ya es una falta. No, ya es una causa mayor. ¿Qué es lo que valora el juez? Es tan grave esa falta que no podemos seguir con el trabajo. Exacto, exacto. Qué imposible que se ropa ya ese hilo de confianza entre empleados, porque por cualquier cosita... No, por supuesto. Tú no puedes... Porque tú mencionaste ahorita que habló mal. Exactamente. Pues si es la primera vez que habló mal, yo creo que por eso no debes decir eso. Y también si no fue tan grave, si no fue tan borchonoso, si no me amenazó de muerte, etcétera. Exacto, ¿no? Porque si te amenazó de muerte... Ya son cosas mayores. Entonces, en cada caso, el juez valora esa falta que cometió. Es tan grave que daba lugar al despido. Y es una apreciación precisamente de ese juez que está juzgando eso. Por eso es que te preguntaba, Carlos, si esto se notifica. Por ejemplo, yo tengo una empresa... Vamos a hacer un supuesto, ¿no? Vamos a hacer un supuesto que yo tenga una empresa de tres personas, o de dos, que se yo, o hasta de una. Esa persona comete una falta. Si yo se lo notifico a él y simplemente dejo, habrá que ser firmado por el trabajador, ¿verdad? Sí. Y entonces después, cuando ya yo tengo... Yo creo que nadie con humanidad suficiente a un trabajador lo va a despedir por una falta sencilla y a la primera. Pero si ya, por ejemplo, tardanzas, faltas, que no hace las cosas y ya se acumulan tres, cuatro. Entonces, estas pruebas tienen que estar firmadas por el trabajador, la advertencia. ¿Cuál es el mecanismo? No necesariamente, porque nadie está obligado a firmar. Pero y entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se sabe que es verdad? Sencillo, es un asunto como de fe. Es decir, si el empleador dijo, y yo le dije que firmara la carta y no la firmó, y entonces dice, se negó a firmar y manda esto al Ministerio de Trabajo, pues eso tiene validez. Ok, pero volvemos. Si yo tengo una empresa muy grande que tiene un área de recursos humanos, porque es que para los grandes todo es muy fácil. Y yo no tengo empleados, o sea, que no lo estoy diciendo por el caso mío. Pero para los grandes todo es muy fácil con un director, un gerente, un director de recursos humanos, con testigos. Pero una persona que tiene una compañía de cinco personas y pasa esto. Y es la palabra del trabajador contra el empleador. Que no, eso no fue verdad. O al contrario, o un empleador que inventa que también puede ser el caso. Entonces, por eso digo que debería de haber algún documento que dé fe de que esto es cierto. No, realmente el mecanismo que hay, sé lo que usted me dice, en el derecho nada es seguro como dos o dos son cuatro. Usted que tendrá que buscar la forma de que yo no estoy cumpliendo con mi trabajo para usted despedirme. Y no le voy a firmar nada absolutamente. Usted deberá demostrarme en un tribunal que usted me contrató para algo y después de dos años de trabajo yo no estoy haciendo mi trabajo bien. ¿Cómo? Eso es problema suyo. ¡Wow! Tendrá que buscar testigo, mensaje de WhatsApp, podría ser con correo electrónico, con cámara de seguridad, como usted quiera. Bueno, también puede, una prueba elemental es esto, que uno va y le da la queja al Ministerio de Trabajo y viene un inspector a indagar, a verificar y llena un acta que le ayuda a usted entonces a formar ese expediente para despedir de manera justificada a ese trabajador. Que eso también se puede hacer en todo caso. Entonces, exactamente, también se puede hacer eso. Pero le ha quedado claro que esa prueba debe de ejercerle a usted porque hay un principio en derecho, aquel que alega debe de probar. Y no ser y no probar son una sola y misma cosa. ¡Wow! Entonces, evidentemente, por eso es que se dan los juicios en los juzgados de trabajo a diario. También creo que cambia con el nuevo código laboral que se van a aceptar las pruebas electrónicas, ¿verdad? Exactamente. Que antes no se aceptaban. Exactamente. Se aceptaban antes, pero era más difícil. Ya la jurisprudencia se había pronunciado. Sin embargo, ahora se pone de manera más critalina, más en crisol, de que las pruebas electrónicas se pueden introducir al proceso de la mejor manera. Tenemos, entre pruebas electrónicas, tenemos los WhatsApp, fotos, videos, ¿verdad? Exactamente, correos electrónicos. Correos electrónicos. Todo eso aceptado. Y grabaciones que antes no eran aprobadas. Sí, las grabaciones sí. Sin embargo, para hacer una grabación tiene que ver qué tipo de grabación sería. Porque no estaría bien que yo de manera llame a Mónica Gutiérrez para grabarla con situaciones así como engañadas. Eso no se permite. Sí, pero por ejemplo, si yo tengo un trabajador o soy una trabajadora y tengo un jefe que me está insultando, por ejemplo, y yo lo grabo. Ah, puede ser, eso sí. Eso sí. Sí, claro que sí, pero hago un símil con el derecho penal que, por ejemplo, para usted grabar a una persona y valga como prueba, debo de tener un permiso de un juez. Pero, ¿cómo va a ser si alguien me está insultando? Yo voy a ir donde el juez, le voy a decir, señor juez, déme el permiso. Yo lo grabo porque me está insultando. Realmente sí, se puede, se aceptan esas grabaciones que se hacen con el celular en un lugar público, en un lugar así, pero no para engañarlo. O si está acosando, me dicen los muchachos. Bueno, sí, claro que sí, podría ser. Y yo me imagino que ahora va a ser más fácil que se acepte porque las pruebas electrónicas son válidas. Ya dice el código que son válidas, que pueden introducirse en el proceso, que van a ser valoradas por los jueces, está todo más claro. Antes era la jurisprudencia que se había pronunciado con cierta timidez, pero ahora este código lo trae. Usted me dijo la constitución del año 2010, elemental esta constitución, porque esta constitución hace una transformación, una reforma a todo el sistema jurídico nacional y el código no se queda atrás. Entonces, esa constitución permea precisamente todo el derecho. Y evidentemente había muchas cosas ya en el código, por ejemplo, como esto del Ministerio, Secretaría de Trabajo, que quedaba obsoleto. Y muchas situaciones en las cuales permea esa constitución, por lo tanto, se ameritaba de inmediato que se transforme, que se reforme el Código Laboral de la República Dominicana. ¿Tú crees, Carlos, que, por ejemplo, el tema de la cesantía, que se ha tratado tanto de abordar y, de hecho, tuvo que quedarse fuera, ha sido como lo del aborto, por ejemplo, en el Código Procesal Penal. ¿Ha sido una victoria o ha sido un perder? Porque si bien es cierto que los trabajadores pues no queremos perder cualquier prerrogativa que tengamos después, por ejemplo, de 10 años de haber trabajado, que uno se vaya con un dinero, pero también para los empleadores se enfrentan un gran problema porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el trabajador cuando quiere que lo voten, que lo despidan, pues comienza a faltar, a no hacer las cosas y es para que le den su liquidación. Ahora bien, tú has dicho que por faltas también se puede despedir a un trabajador que no esté cumpliendo. Por eso te he preguntado ahorita que cuál era ese proceso que se tenía que agotar. Entonces, hay pros y hay contras en lo de la cesantía. Es muy difícil también despedir a un empleado, aunque sea, de hecho, bueno, porque acumula un pasivo, una cantidad de dinero, que, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo veo en un edificio, ¿verdad? En ese edificio, un conserje, después que tiene cinco años, aportamos todos al mantenimiento, pero eso no es una empresa para producir dinero. Entonces, le hace a uno muy cuesta arriba darle a esa persona una liquidación. Entonces, hay sus casos y sus tipos de casos, ¿verdad? En términos generales y en términos particulares, ¿qué podrías decir? Y con relación al condominio, hay que aportar una costa extraordinaria que cada quien debe de buscar realmente para eso. Con relación a la cesantía, yo podría decirle, bueno, estando aquí, ¿verdad? No en favor de la empresa, que represento muchas empresas, sino como un ciudadano más. Decirle, bueno, entiendo cómo piensan los empresarios de que tienen mucha carga, porque además del seguro, la cesantía y eso, pero la seguridad social en República Dominicana no está, la seguridad social en República Dominicana no está tan sólida con el dinero que se le da al trabajador para decir que no, que se quite la cesantía, porque la seguridad social basta. La seguridad social aquí no es tan fuerte. Yo diría que no sirve para nada. No que no sirve, sirve para algo. Para muy poco. Pero muy poco, muy pírrico. Entonces, cuando se arregle todo el tema de las pensiones, cuando se arregle todo el tema de esa ley que hay muchos entuertos y ha habido muchas situaciones por tratar de reformarla, que haya una seguridad real para ese trabajador, pues entonces ahí podría hablarse de modificarse cesantía. Primero aquello. Esa sería mi opinión muy personal. Y un seguro de desempleo. Y un seguro de desempleo también se podría verificar para eso. Pero yo votaría decir de manera personal en que se haya quedado así, porque muchos trabajadores, con eso que mantienen la familia, el sustento, cuando lo despiden de manera injustificada, cuando le dan un desahucio de manera inesperada, realmente el que pasa a la parte menos pudiente es el trabajador. La parte que más trabajo pasa es el trabajador. Claro, queremos más emprendedores. No podemos malcitar a los emprendedores. Tenemos que ayudarlos. Pero, al fin y al cabo, a la persona que hay que proteger, en este caso, es a los trabajadores. Y la cesantía es una protección para los trabajadores. Una pregunta que ya no tiene que ver tanto con el tema, Carlos. en estos pocos minutos que nos quedan. Las pensiones, perdón. Las pensiones, por ejemplo, cuando una persona muere que ya no tiene hijos menores ni tiene una viuda, ¿dónde va ese dinero? No tiene la viuda. Ni los hijos son menores. Realmente, exactamente. Siempre tiene una situación de herencia, vamos a ponerlo de algún modo. ¿Siempre se recupera el dinero? Sí, probablemente en condiciones que podría ir al Estado. Finalmente, si no hay nadie que reclame, pero siempre hay por lo menos un hijo de un hermano que está vivo, algún ascendiente que tiene un familiar. Todos tendrían derecho. ¿Y en qué plazo tienen que hacer esta reclamación? Realmente, me parece que es un año para la reclamación que tienen que hacer, porque es la precrición más socorrida del Código Laboral, la precrición de un año para reclamar esto. Es un auxilio, vamos a decir, de una asistencia económica que se le llama eso según el artículo 82 del Código Laboral, cuando la persona muere que debe de reclamar sus herederos. Si los hijos son mayores de 18 años, tienen todo el derecho igual a reclamarlo. Claro que sí, porque son los herederos de un modo u otro. Ahora bien, hay toda una nomenclatura de derecho cuando está viva la esposa, cuando están, si está estudiando, cómo le corresponde todo eso. Siempre hay una forma, pero siempre hay un derecho que se debe garantizar a esa persona de esa persona que falleció. Yo creo que deberíamos hacer un programa específicamente hablando de esa forma de recuperar cuando tú te retiras y también si mueres o no mueres, porque el negocio es estar vivo, ¿verdad? Pero también si te mueres para los familiares como lo hacen. De hecho que hay mucho conocimiento con relación a eso y hay muchos fondos que incluso lo anuncian en periódico que no lo van a retirar, pero cuando lo van a retirar también la ponen difícil con los requisitos. Claro, claro, claro. Y se vence el tiempo muchas veces. Yo recomendaría siempre acercarse a la DIDA que es una institución para defender los asegurados y también reconozco que se han minimizado la burocracia con relación a eso. Qué bueno, qué bueno. Entonces, lo primero que debe de hacer una persona en los familiares de una persona cuando muere es ir a la DIDA para que lo asesore. Exactamente. Ellos son los encargados de asesorarlo para ayudarle a conseguir lo que le corresponde con relación a la seguridad social. Bueno, Carlos, para terminar, ¿cuál dirías tú entonces que fue lo que faltó en la reforma laboral y cuáles han sido pues los más beneficiados? Entiendo que tanto empresarios como trabajadores han sido beneficiados, sin embargo, si vemos, por ejemplo, un punto importante que se me quedó decirle que es que ya los días domingo no se tendrán que pagar a un 100%. Es decir, antes se obligaba que si usted trabajaba domingo se pagara un 100%. Ahora no. Eso fue modificado esa parte. Claro, cuando se apruebe dicha reforma por los legisladores todavía no se ha aprobado. Diríamos nosotros que fueron beneficiados los empresarios porque hubo muchas situaciones de derechos en los tribunales, por ejemplo, que no se le embargan al otro día. Ah, eso es importante. Eso es importante. Eso es importante. Les gustaba la sentencia de los trabajadores tenía un efecto para ejecutarse los tres días o tenía que depositar el duplo. No, tiene que depositar el duplo ya. Entonces eso beneficia a los empresarios. El duplo en dinero. Si usted condena dos millones de pesos tiene que depositar dos millones de pesos para poder apelar. Así es hasta ahora. Ahora mismo le dijeron no, deposite un solo millón y el mismo tribunal que dio la sentencia de manera rápida lo puede ordenar que usted lo deposite y no va a tener problemas. Y eso siempre se devuelve. Realmente si usted ganó en apelación, si ganó en casación. Pero ¿sabe? ¿Usted dijo cuándo? No, porque usted no tiene un banco. La otra parte puede ir a buscarlo cuando ya gane y le presenta el banco. Mire, yo gané el caso. Entrégueme este dinero porque ya era esa la condición. Es frisado. Es frisado en un banco de la República Dominicana. Muy bien. Entonces, con relación a proceso, con relación a asuntos del hogar, con relación a las vacaciones, descanso, también hay un beneficio importante para los trabajadores. Yo lo que creo que fue un ganar-ganar de ambas partes y hasta los felicito. Bueno, pues qué bueno, qué bueno saber que hay conquistas para ambos, para ambos bandos, porque señores, si en todos los sectores de un país no avanza, si no hay empresarios, no hay trabajadores y si no hay trabajadores no hay empresarios. De manera que todos tenemos que defendernos como dominicanos. Creo que también en el 80-20 hubo algo, hubo alguna modificación. Sí, realmente se protege más también el trabajo. Estaba dicho ya, pero se fortaleció esa parte para proteger el trabajo dominicano. Que dicho sea de paso, yo creo que para que se pueda cumplir deben de cambiar esto en algunos sectores como agricultura y construcción, que no sea tanto como un 80-20. Y también, porque hay muchos puntos, es que no nos da el tiempo, pero también se permite ya a un trabajador que pueda trabajar 12 horas diarias. Ah, sí, pero librar un día a la semana. Pero librar tres días a la semana. Es decir, si usted trabaja cuatro días, 12 horas diarias, puede tener entonces tres días libres. Uf, maravilloso. Entonces, puede hacer otra cosa. se trabajan las 12 horas como quiera. Como quiera. Bueno, yo decía esto, que cuál trabajo se sale, no se trabaja nunca un domingo, cuál trabajo se sale a la hora sin que uno le paguen horas extras. Una semana va a trabajar cuatro días y otra semana va a trabajar tres días. Entonces, porque no puede pasar de 44 horas semanales y 120 horas trimestrales. Es decir, todo eso está computado y estipulado para que no se salga del rango de la ley. Muchísimas gracias a Carlos Felipe por orientarnos en este tema tan importante porque todos jugamos un rol, un rol o como trabajadores o como empleadores o de la manera que sea. Además, es parte del desarrollo de nuestro país. Gracias a ustedes y no se vaya, que continúen. Gracias. Gracias. Gracias.